¡Hola biscollitos! Esta semana intentaremos hacer brownies super fáciles, rápidos, deliciosos, sin huevo y en solo 5 minutos. ¿Será esto posible? ¡Vamos a averiguarlo! Vamos a necesitar plátanos maduros, cocoa, azúcar, sal, mantequilla, harina y vainilla. Comenzamos desquitando el odio que tengamos en este momento por cualquier razón en los plátanos, tienen que quedar bien machacados. Luego agregamos el azúcar, la mantequilla, la vainilla y batimos un poco, solo un poco. Luego ponemos la harina, la cocoa y la sal y movemos otra vez. No sé, pero para hacer esta receta no deben de estar enojados, o bueno sí, al inicio cuando hay que aplastar los plátanos, ahí es cuando hay que estar enojados, pero después ya no hay que estar enojados. Bueno y ni tanto, porque la verdad los plátanos si están muy maduros, están muy suaves. Bueno, pueden estar del humor que quieran. Ahora se supone que pasamos la mezcla a un refractario, de preferencia cuadrado, para que podamos cortar los brownies de la forma tradicional. También puede ser rectangular. Bueno claro, antes ya le pusimos mantequilla o aceite para que no se pegue. También a la mezcla no le había puesto levadura, se me olvidó y se me olvidó decirles que también lleva. Aquí hay que ponerle un poquito. Yo le puse un cuarto de cucharadita. Ahora sí vaciamos esto. Y se ponen en microondas por aproximadamente 3 o 5 minutos, entre, bueno más bien entre 3 y 5 minutos. Ya saben, hay que ir revisando cada cierto tiempo. Yo revisaba cada minuto para ver que no se estuviera quemando y que se fuera cocinando perfectamente. En mi caso estuvo en 5 minutos y 10 segundos, ahí fue cuando lo saqué, pero mi microondas es muy extraño, ustedes confíen en el suyo. Cuando yo tenga 3 minutos, vayan checando cada 30 segundos, que no se los vaya quemando y metan un palillo para ver que salga limpio. Ahí es cuando ya está listo. En la cuya escala tiene un 7. A mi parecer saben un poco a pastel. Les falta ese sabor a brownie como de galleta, pero más suave, como un pastel más durito. No sé, el sabor a brownie. Aún no se saben delicioso, pero me gustaría más que supieran a brownie. Si te gustó el video dale a like, suscríbete y comparte. Adiós. Y un saludo super especial a Diana Chan, que ya no pude felicitarla en su cumpleaños, pero lo hago ahora mismo. ¡Saludos! Adiós. Gracias.